Mi nombre es Nicolás Borrero, soy egresado de medios audiovisuales con énfasis en fotografía del Politécnico Gran Colombiano, feliz de haber estudiado el poli. Hace dos años me desempeño como fotógrafo independiente, ha sido una experiencia maravillosa porque al desarrollarse como fotógrafo independiente se tiene la posibilidad de tener muchos tipos de experiencias. He tenido clientes como RCN Televisión, he tenido clientes como Trineo TV para la Federación Nacional de Cafeteros, trabajé en Casa de Ensamble durante dos años realizando todo tipo de productos. Estuve también trabajando con bandas musicales como Telebeat, Messier Perines, se les ha hecho fotografías en concierto, con la cantante Natala Bedoya también en su proyecto Martín Blues Cabaret, se les ha hecho trabajos a ella como independiente y con su grupo de blues. Volví a la universidad a realizar un proyecto apoyado por el Departamento de Bienestar del Politécnico, el cual consiste en que recientemente descubrí un software de una empresa canadiense que permite generar fotografías en movimiento o videos estáticos. Como parte del proyecto que quería desarrollar, quise involucrarme con el deporte, porque el deporte maneja naturalmente movimiento y lo bonito de los cinemagrafos es reflejar el movimiento que generan algunas situaciones. La idea es generarle un retrato a cada uno de los docentes o instructores de cada una de las áreas de bienestar deportivo, mostrando en movimiento la actividad propia que ese instructor les está enseñando. Cuando tengamos listos los retratos de cada uno de los docentes, de los instructores de cada área, vamos a ver esos cinemagrafos ya montados en la página web del Poli en la pestaña de Bienestar Deportivo. Agradezco en este momento también la colaboración que el Poli ha tenido conmigo para realizar este proyecto nuevo que estoy realizando. Espero que todos sigan aprovechando absolutamente todo lo que la universidad nos ofrece porque es maravilloso.